Cicerone es una presentación de Ramalir. Todo para el instalador Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Y Zampit en Clearwater. Planea tu viaje en visitzampitclearwater.com Amigos, y continuamos con más Cicerone. Pero en este caso, para irnos al nordeste, que también tenemos un grupo acompañado franco que ya está con los últimos lugares y que siempre disfruta de la región de Pernambuco. Así es, nos vamos a Playa Dos Carneros, que es un lugar espectacular. Ahora sí dejamos un poco de lado el viejo continente y nos venimos a la región. Brasil es una potencia porque tiene muchísimo para ofrecer en materia de playa turismo y este no es un destino que se queda atrás. Tamandaré, aquí en Carneiros, tiene la característica de haber sido una villa de pescadores. Actualmente hoy es un centro turístico por excelencia, balneario que se desarrolla sin duda con una alta temporada y una multiplicidad también de lugareños que optan por este lugar. En este caso, estamos recorriendo las posadas. Productos que realmente son muy atractivos con una posición de precios también muy atractiva, una relación de costo-calidad que satisface sin duda las necesidades de los pasajeros. Miren lo que son las playas, miren lo que es el lugar. Se mantiene esa propuesta agreste, esa propuesta aún en proceso de desarrollo con la ventaja de una calidad ambiental que realmente nos atrapa. Y el crecimiento hotelero de Praia Dos Carneiros también se da aquí en esta extensión a 5 kilómetros justamente de la playa más afamada del balneario. Y posadas como esta en la que nos encontramos son parte del servicio y la propuesta turística que se está desarrollando por aquí. Nosotros tenemos 32 suites, 22 suites luxo, 10 suites máster y una de las más bellas praias localizadas en Pernambuco. Tenemos 14 kilómetros de mar, de costa, donde están inseridas dos reservas, una reserva acuática y una reserva de Mata de Saltinho. Bahía de Corales es la posada que vamos a recorrer ahora aquí también en Tamandare. Es otra de las propuestas que usted tiene aquí, muy cerca de Praia Dos Carneiros. Estamos a solo 4 kilómetros del lugar y está integrada esta propuesta como parte del circuito del balneario. Tenemos 50 habitaciones, capacidad para 140 personas. Tenemos salón de juegos, piscina, sauna y sala de paraniños, con roguetes. Tenemos un café de mañana con 30 itens, de 7 de la mañana a las 10. Son varias las opciones de posadas que tenemos aquí, en Tamandare, muy cerquita de la playa más afamada del lugar, Praia Dos Carneiros. En este caso, una posada típica de playa, un área de piscinas con un entorno realmente gratificante y, sin duda, la vedette del lugar, las playas. ¿Cuántas habitaciones tiene aquí? ¿Cuántos cuartos? El baía Branca tiene 31 apartamentos. Los apartamentos se distribuyen en categoría luxo, que son los que tienen vista paro más y varanda, y también categoría estandar, que son los que no tienen vista más y no tienen varanda. Pero la estructura del conforto es igual. Realmente, más de 14 kilómetros de costa oceánica para disfrutarla en una temperatura que es agradable todo el año. Así que, ¿cómo podíamos dejar de hacer este informe sin disfrutar de la playa y compartirla con ustedes? Queremos recomendarle el servicio de la aseguradora Coris, una aseguradora que se caracteriza por la calidad y la buena respuesta en su servicio. ¡Venga! ¡Queremos! ¡Venga! ¡Queremos! ¡Venga! ¡Queremos!